¿Qué vas, exiliados? Estamos en el sexto episodio de Doom, ya es que hasta me estoy perdiendo con los episodios y todo, ¿vale? En plan, esto ya es otro level, o sea, porque ya en un mismo día suelo grabar dos episodios seguidos, ¿vale? Para siempre tener un episodio más o menos adelantado y tal, para poder tener vídeos diarios. Y ahora, bueno, el título de esta misión va a ser directo a las llamas. Recordamos que Olivia Pierce, pues, en el episodio anterior ya ha abierto. ¡What the fuck! Tío, ¿qué es esto? ¡Cómo mola! O sea, está súper bomba, en verdad, ¿eh? Ha abierto el portal hacia el infierno y que, en teoría, según nos dijo el doctor extraño que tiene la voz sensual, no se iba a poder volver a cerrar. Que, bueno, eso ya veremos cómo va a eso. Vale, primero, vamos a gastarnos los puntitos que hemos conseguido en el anterior episodio, ¿vale? De hecho, ya he ido aprendiendo con toda esta locura de Doom. Tengo una pequeña chuletita aquí al lado preparada para poder comentar todo lo que quiero comentar y, a la vez, pues, no perderme. Aumenta el efecto de los potenciadores, aumenta la capacidad de los sistemas de navegación, aumenta la resistencia al entorno y al daño explosivo. Reduce el daño causado por tu propia... Me lo voy a poner, tío, me lo voy a poner. Me lo voy a poner porque es que... Cuando mandamos un vaso caso o algo de esto y el enemigo justo nos salta, el daño ese nos lo vamos a comer, sí o sí. Y ya nos ha pasado más de una vez, así que por eso lo digo. Vale. ¿Puedo terminar de chetar esto? ¿Te mueves más rápido cuando haces zoom con la mira táctica? Podemos... Uf, es que esta escopeta, tío, le tengo ganas, ¿eh? Le tengo ganas, le tengo ganas. Disminuye la velocidad de recarga del disparo siguiente. Esto está guapo. Atraviesan a los objetivos. Esto también está muy top. Esto está muy top. Esto está muy top. No voy a mejorar más esta escopeta porque quiero usar más la chetada. Y... Y lo otro, pues, que sería... ¡Diubu 6! ¡Aguita, loco! Eh... Uf... Ah... Disminuye la velocidad de recarga del tiempo del siguiente disparo. Venga, vamos a ponérselo, tío. Es que la estamos abusando un montón, ¿eh? Realmente, ahora. Y, vale, vamos a leer primero los desafíos antes de ya meternos. Porque si no, lo vamos a flipar, o sea... Vale, pues nada, chavales, fallos técnicos, ya estamos por aquí otra vez. De nuevo, el micro, en teoría, está grabando. Así que, bueno, ya me he leído los desafíos. Así que vamos a hacer esto un poquito más rápido. Nada, el primero es que tenemos que conseguir las cuatro fichas estos de Pretor, que son los guardias de delite estos, que justo hay cuatro, o sea, que habría que encontrarlos todos. La segunda, aprovechar el momento de matar a los diez demonios usando potenciadores. O sea, ya los iremos encontrando, supongo. Y el otro, barrido de pierna, que son cuatro ejecuciones con barrido de pierna a los asoladores infernales, que supongo que serán estos que lanzan las bolitas de fuego. Y te aclara aquí que es ataque a la pierna derecha. Pero no sé muy bien si tienes que mirarle a la pierna derecha para hacerle esa ejecución o cómo va el rollo. Ah, ya. Mmm, qué voz más sensual. Ah, bien. Hola. ¿Qué tal, señor? Qué puerta... Estos mecanismos son muy perturbadores. ¿Qué pasa? Vale, vale. Cogemos munición. Bueno, espérate. Vamos a poner la escopeta porque no me hacía nada. Nada, en teoría tenemos que ir recto, ¿no? Vale, o sea, que esto es como una brigada que vino antes. Hostia. Esto tiene un poquito de mala pinta, ¿sabes lo que te digo? Esta es la energía esta de infernal. Mira, y por aquí hay gente. Y si hay gente por aquí... Quiere decir que los otros están un poquito muertos. Vale, 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 armadura. No, 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 no. Uf, uf. Agüita, llevar. Menos mal que tenemos el doble salto, tío. Eh, hola, 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 hola. Pero este tío está usando la técnica del borracho aquí. Es que vemos de todo, ¿qué? Vale, ya está hecho. Esto... Nueva arma. Nueva arma. Otra arma más, tío. Que me estáis volviendo loco con tantas armas. Fusil Gauss. ¡Hostia! ¡Bum, bum, bum! Vale, esto hay que cargarlo. Pero mete unos cañonazos. Es que mete unos cañonazos. Pero, ¿son daño en área? No. No, sí, sí. Son daño en área. Ese tío le reventé los brazos. Vale. Tengo por ahí. Aquí no puede ser nada más. Así que me vuelvo otra vez. Esta vez estoy como un poquito más... ...relejado, por así decirlo. ¿Vale? No estoy tan frenético. En plan... Ya me voy acostumbrando a esto. No pasa nada. ¡Hostia! Vale. Para nada, bloc. ¡Uepa! Hola, ¿qué tal? Vale, un gordo. Vale, ya. Ya he comido... ¿Qué coño? Ah, vale, 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 tío. ¡Uh! Me asustó, ¿eh? Bueno, este tío no sé cómo lo acabo de matar, pero vale. Acabo de saltarme una mejora de lo de la runa. ¿En serio? Espérate. Ah, que no te... Nada, que soy retrasado, ¿vale? Venga, voy por ti. Voy a por... ¡Chubú! Le habíamos reventado la boca, tío. O sea, estaba súper chungo el tío. Toma, toma, toma. Vale, ya no tengo más de esas, en teoría. Vale, ya sí tengo más fusil de plasma. Vale, ya se me está petando otra vez un poquito lo que viene a ser la cabeza de tanto rollo. Vale, esta puerta vamos a poder abrirla. Hay una calavera ahí y una armadura. Por aquí hay una armadura, así que la pillamos. Tenemos más munición de lanzacohetes. Bueno, lanzamisiles. Perdone usted. Ah, también. Bien, se nos ha bajado la... Se nos ha bajado. Recordamos que en el anterior episodio teníamos 200 de vida y 200 de armadura. Pues ya se nos bajó. O sea, pensé que iba a ser rollo de... En plan, rollo tal, pero no. Vale, hay un gordo. Hay un gordo. Hay un gordo. Este tío mete. Este tío mete y aguanta mucho, mucho, muy, mucho. Pero al parecer nosotros más, así que... ¿A gusto? Hostia. La verdad es que... Aparece que os piden más aquí. ¿Por dónde? A ver, yo solo quiero matar a los piños. Pero la piña se esconde. ¿Qué pasa aquí? Ey, ¿qué tal? ¡Hola! Oye, pues sí se nota, ¿eh? Sí se nota que recarga mucho más rápido. Sí se nota, sí se nota, ¿eh? ¡Uepa! ¡Hola! ¡Ve, ahí nos hubiera hecho daño! En general, normalmente nos hubiera... ¡Uepa! Nos hubiera hecho daño. Pues, ¿me estás fascinado tú o qué? Ven aquí. Toma. Toma. Y toma. Ya está. Well done, motherfucker. ¡Hostia! ¿Y tú qué? Vale, no sé por qué, pero cambiamos por la cara de arma. Creo que se nos agotó la munición. Porque cuando suele ser eso es que se nos agota. ¿Me quieres explicar qué hace ese tío ahí? Espérate. No, no era aquí. No era aquí. ¿Cómo era? ¿Cómo era? Era en la Q. Vale, vale, vale. ¿Y todavía nos falta un arma, según tenemos aquí? No sé. Madre mía, tú. Puede ser que el arma que nos falte sea la famosa como... Ballesta, ¿sabes? ¿Sabes lo que te digo? Pero mira, ¿qué coño estoy usando, tío? ¿Qué estoy usando, tío? ¿Qué estoy usando? Vale, nada. ¿Qué estoy usando? Vale. Bebe, bebe. Esto va a su rollo, tío. Me cago. Toma. Vale, pues nada. Ya se murió. Este tío come. Y me voy a poner con la super escopeta. Vale, le esquivamos al ese. ¡Dum! Ah, y se lo esquivó. Nada, vale. Muy bien. Este pilla. Dios, es que la super escopeta, tío. Es que... Guau, chaval, como revienta. Hola. Al matarlos nos dan munición también, creo recordar, ¿eh? Pero mira, ¿qué? ¿Van a dejar de aparecer jefes y weas o qué pasa? Madre mía, es que flipando, ¿eh? Pues sí, chavales, comentaros. Así que... Hace un tiempito ya también tengo ganas de como volver a los stream. ¿Sabes lo que te digo? En plan... Ah, no, no. Vamos a pillar esto aquí. ¿Qué era lo que...? Vale. Activamos esto. Supuestamente son como mecanismos o algo, según me entiendo. Y bueno, que sí, que tengo ya en mente el juego que quiero subir y todo. ¿Sabes? En plan... ¿Y esto? ¿Esto? Cráneo amarillo, querido. Ah, muy bien. Pero hay cráneos de colores, ¿eh? Porque también he visto un cráneo azul por ahí. No me acuerdo dónde realmente, pero me acuerdo. Y nada, realmente el juego que quiero subir, pues lo quería subir al canal, pero que no ha podido ser. Así que nada, que lo voy a subir en el stream ya por narices, ¿sabes lo que te digo? Ya por narices. Y bueno, que desde hace un tiempito ya me están dando ganas como de volver a jugar con una especie de Bloodborne, un Dark Souls, ¿sabes? Una cosa de estas. Hay una baliza de estas, así que por aquí. Ah, mira para lo que era. Vale, así que los cráneos de colores son para las puertas de colores. Vale, vale, vale. Lo voy a pillar uno. Y nada, chavales, agradeceros de verdad el apoyo que le estáis dando a la serie. Que pese a haber empezado y todo otra vez. Mira, ya conseguimos uno de estos. Nos faltan tres para la misión y bueno. Y si no la conseguimos, pues ya tenemos uno de estos para una futura mejora. Uh, a ver por dónde es. Por aquí. ¿Esto es lo de la runa? Sí, esto es una runa. Esto es una runa, perfecto. La primera era, en la primera batalla, la primera vez que las sombras se alargaron. Alguien resistió. Testamento. Consumido por las aspas del Armagedón, su alma ardía los fuegos del infierno. Y demasiado corrupto para la ascensión. Escogió la senda del tormento perpetuo. No halló la paz en su brazo, obvio. Y con su sangre hirviendo, recorrió las llanuras temprana. A ver, si nos vamos, no sigue eso. ¿Qué tanto daño le habían hecho? Un tonazo de tiempo. En plan, ha pasado varias veces ya. Que no he podido subir vídeo y tal. No porque no quisiera, sino porque no podía tal cual. No podía grabar porque, nada. He hecho 20.000 pruebas, realmente. Y es que no podía ni grabar ni el Minecraft. O sea, es lo que te digo. Que me ponía a grabar y el Minecraft me iba lag. O sea, avión. Así que, bueno, ya vale. Pues nada. Básicamente eso. Agradeceros todo el apoyo que le estáis dando. Que estoy viendo que a lo largo de los episodios, pues el apoyo como que se va viendo o más. ¿Sabes lo que te digo? En plan, como que os estáis dando cuenta que he vuelto. Y es en plan, oh, pues vamos a ver ahí vídeos. Y me he dado cuenta, básicamente, por los comentarios y tal. ¿Queréis de estaros quietos? Estoy hablando. Estoy intentando hablar con mis suscriptores, ¿vale? Cállate. Y tú, ven aquí. Ya me estás tocando un poquito lo que viene a ser la moral. Por no decir otra cosa. Toma. Toma. Pues... ¿Dónde estás? Aquí estás, aquí estás. Hola, ¿qué pasa? ¡Tum! Dios, qué coñazo, tío. A ver. ¿Quieres de estarte quieta ya? Me cago un... Mira. Bueno. A ver. Que te estés quieta. Cojones. Me acabé de dar munición. ¡Eh! ¿Otra más? No, tío. Qué coñazo. A ver. Ven aquí. ¿Dónde estás? Toma. ¡Uh! ¡Uh! Eso sí te gustó, ¿eh? Hola. ¿Qué tal? ¿Qué pasa? Pero... ¿Qué coño, tío? A ver. ¡Que dejes de cambiarme las armas! Ah, mira. Se pone como en cámara lenta. Mola. En plan, no se para, sino que se pone en cámara lenta. Vale, está guay. Realmente me mola más. En plan, es como más realista. Plantea una pequeña ventaja, pero no te cheta. Y listo. ¿Sabéis lo que os digo? También. Eh... Bueno, en el último... No. Miento. Miento, miento, miento. En el último no. Sino que... Que lo vi, pues, ayer... Eh... Cuando esté subido el vídeo, pues no sé qué día será. Pero vi que... Me habíais comentado que se había retrasado el Doom Eternal. En uno de los comentarios de uno de los vídeos que subí. Y nada. Estuve investigando, básicamente. Y, pues, sí. Eh... Se ha atrasado. Así que, bueno. Vamos a tener un poquito más de tiempo. Para poder seguir jugando y tal. El rollo de tranquis. Y así, bueno, pues... Cuando no nos lo pasemos, pues... Tener un pequeño tiempo ahí de... De descanso de Doom. No porque el juego sea... Malo. Ni porque no esté guay. Sino... Para cambiar de... A otro estilo de... De juego, ¿no? Simplemente... Para que no sea monótono ahí siempre... Yo sé. Estar ahí varios meses. Cuando Doom. Es a lo que me refiero, básicamente. Y... A ver. ¿Por dónde tengo ahí? ¿Por aquí? Sí. Y esto realmente es el principio. Es donde estábamos antes. Porque las piedritas estas, pues... Mejor, ¿no? Vale. Sí. Podemos seguir. El doble salto, tío. Que... Joder. Qué gozada, tío. Y activamos esto. Esto realmente ahora... No sé. Que nos activará. En plan... Hmm. Vale. Eh... ¡Tú! Dios, es que parece un franco, tío. Es que... Es una gozada, tío. Vale. Al estar aquí... Bueno, pues nada. Los reviento así. ¡Hostia! Creo que esa... Creo que esa era la animación, ¿eh? ¿Qué coño? ¿Dónde estoy? Vale. Tengo una de esas azules. Esta era la azul que os había comentado antes. Eh, pero... Pero yo quiero seguir matando gente. Déjame. Ahí va. ¿Dónde estoy? Eh... Pues nada. Estoy teletransportando ahí. Que flipa. Secreto encontrado. ¡Uh! ¡Qué guapo! Es como el traje de Pretor. Es un machanguito de... 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 De casa de demonios, tío. Mola, 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 mola. ¿Y si me vuelvo a entrar aquí? ¿A dónde me llevo? Eh, vale. Vale, 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 vale. Eh... Sí, ya. Lo tenéis claro. ¿Vosotros qué? El rompemandíbulas. Ese era el rompemandíbulas, tío. Otra vez rompe... Pero... No sé cómo va el tema de animación. Simplemente yo cuando lo veo en esto, pues... Le doy y ya está. ¿Sabes? Rollo random. Eh... Espérate. ¿Dónde estaba la puerta azul? ¿Me está guiando esto por aquí? Estaba aquí, estaba aquí, estaba aquí. Vale. ¡Hostia! ¿Qué coño es eso? ¿Qué es eso, tío? Un gas del... 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 Del Minecraft. ¡Bueno! Caco, demonio. Caco. Eres un caco de ahí, de la mafia. No entiendo. Estoy poniendo... Bastante... Eh... Lo que viene a ser... Tenso. Pero... A ver, ¿por qué me disparáis tanto? ¿Por qué? No, no, no. Ahora veréis. ¡Bum, bitch! Toma. Te tiro esto y... ¡Bum, ba, bum! Y te mato. Vale, no nos hace daño la explosión esa. No estaba seguro. Porque estos tíos cuando los matas... Ven aquí y toma. Estos tíos cuando los matas se suicidan, loco. ¿Sabes lo que te digo? No sé si la ejecución tendrá algo que ver por... ¿Dónde le dispare? Así que le estoy disparando la pierna derecha a ver si... Me cago en tu muera. Toma. A ver si tiene algo que ver. Toma. Si veis que me pongo con la mirilla así para apuntar, aunque esté al lado. Es por el aumento de daño que le tenemos puesto al mejorarlo. Así que... No... Rayeis. Dayo. Oye, tío pesado. Tío gordo, dando el coñazo. Lo voy a matar. No, 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 no. Ahí. Ahí, vale, vale, vale. Vale, vale. Vale, perfecto. Verde. Toma. Nueva arma que está... Oye, mete esta basura. Oh, no, 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 no. El gordo no, tío. Vale. No, otra vez me cambió de arma, tío. Pero que... A ver, a ver. Si tengo equipada esta, ¿por qué me...? Sin munición. ¿Cómo sin munición? Eh, hola, ¿qué tal? Vale, para esto me... Ya está atrás. Vale, vale, vale. Eh, nada. Eh, no sé qué ser. No sé qué ser, gente. No sé qué ser. Me estoy petando la cabeza. Mi cabeza está petando. Me mata. Me mata. Me mata. Me mata. Me mata. Me mata. Me mata el puto feo este. Y me arranca un brazo. Ah, y me arranca el otro. Y me pega. Venga, ya está, ya está. Ya lo que me faltaba era que el tío me arrancara los brazos y me pegara con él. Ya, esto es la hostia. Esto es la maldita hostia, ya. A ver. Vamos a centrarnos. Vamos a centrarnos porque... Bueno, bueno, bueno. Te embarazo, ¿eh? Te embarazo. Vale, hecho. Mira, ¿eh? No, esta no es. ¿Qué? Pues nada, paso. Que le ven. Tengo que bajar aquí. Esa es la de daño cuádruple. Esa es la de... Esa es... Ahora verás, chaval. Verás. Venga, chaval. ¿Qué más quieres? ¿Tú quieres? Venga. ¡De una! ¡De una! Puto daño cuádruple roto, tío. Está rotísimo. Venga, chaval. Venga, chaval. Venga, a tu casa, loco. Lanza misiles. Yo estoy. ¡Tum, tum, 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 tum! Le mando suendo granada. Y este tío me está dando el coñazo también. Fuera. Esto fuera. Venga. Te vas al post. Le esquivo esto. Le mando aquí. Lo reviento. No, no lo reviento. ¿Qué? ¡Quieta! ¡Date quieto! ¿Y a ti cómo? ¿Cómo te ejecuto? Si estás ahí volando. ¿Se dio, no? Eh, bueno. Lo que faltaba ya. Bueno. Mira. Tengo ganas de probarlo en ti. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cinco? ¿Pero cada vez vas subiendo más o qué? ¿Qué pasa aquí? ¿Cada vez me pides más? ¿Jediomo? Mira. ¿Es que me lo cambia solo? ¿Es que me lo cambia solo el muy jediomo? Venga. Al post. Me estoy quedando sin munición. Tal cual. Y no me mola. Lo mato. Lo mato. Lo mato. Vale. Yo. Es que me había salido. Le di y no lo hizo. Y me valía. Cuando los mato. Recupero algo de munición. Así que me va a venir. Perfecto. Bueno. Eso era lo que te decía. Como que se me dio suicida. ¿Sabes? En plan. No sé. Es un rollo un poquito bastante extraño. Uf. Vale. Va a ver. Venga. Ya está. Ya conseguimos matar a la oleada esta. Ahora. Nada. 130 de vida. Está bien. Realmente. La puerta está ahí. Ya se debió haber desbloqueado. Después de matar a todos estos pequeños desgraciaditos. Ponemos la calavera azul. Y a ver lo que nos espera ahora. Fusil Gauss. Este fusil me trolea un poquito. Bastante. Nada más. ¿Cómo le puedo aumentar? Esto. El ojo de Sauron. El ojo de Sauron. El ojo de Sauron, hermano. Viene aquí. Tengo una pregunta. Tengo una pregunta. Y voy a verlo ya. O sea. Si yo le doy aquí a munición. ¿Me sumará también la gasolina? Me suma la gasolina, tío. A gusto. Ya está. Como me aparezca un gordo. Me lo cargo con motosierra. ¿Qué era eso, chavales? ¿Era un fantasma? Bueno. Ahí está el gordo. Muy bien. Vamos a probarlo. Hola, gordito. Toma. ¿Quieres una liposucción gratis? Yo te le hago. Qué gustazo, tío. Recuerdo de las narices. Ya me estaba tocando. Lo voy a hacer un poquito. La moral. Bueno. Qué dinero es eso esto y todo. Granadita al paso. Esto. A ver. Esto era invulnerabilidad. Si no me equivoco, ¿no? Sí. Vale. No sé para qué realmente ahora, pero... Hostia. Bueno, que sí. Que me da igual. Que me hagas daño. ¿Por qué no me vas a hacer daño? ¿Sabes lo que te digo? Sí. ¿Qué es esto? Ametralladora Gatling. Me estás diciendo en serio que acabamos de pillar una minigun. Oh, qué guapo el casco, tío. Te pone ahí el nombre de juego y todo. El rollo. Mistero. Está guapo. Y este cabezón enorme, ¿de quién será? O sea, ahora lo que viene a hacer es que estamos chetadísimos. No me entiendo. Y esto utiliza balas de las del fusil pesado. Que pasé al lado y me puso máximo. Así que supongo que será de eso. Vengo aquí. Espera, no entiendo. ¿Qué es eso? Alma errante. Esto mato, 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 mato. Es como que se va calentando o algo, no sé. Es un poco raro. No sé muy bien cómo va. Pero al parecer está cheta. Está cheta, pero no sé. No la termino de entender, la verdad. Vale, pillo las armaduras. Pillo los estos. Es que me estoy perdiendo aquí. Río, eso es enorme. Esto es enorme, tío. Iba saltando y... No, no, no. Toma, toma, toma. Es como una minigun. Es una minigun tal cual, o sea. Está rotísimo. Estoy rotísimo, chaval. Puedo venir aquí directamente, ¿no? Sí, vale. Espero no volver a morir. Y que todo vaya bien. Me habéis comentado de un juego también. Oh, perfecto. Que se llama Cube World. Al parecer ha salido como una actualización o algo. Y se ha vuelto a poner algo de moda y tal. Eh, la verdad es que no me enteré cuando... Cuando tal. Eh, ¿qué hablas? Es que me quitó... Hostia, me acabé de reventar de un bocado. Flipa, flipo. Me acabé de meter un bocado el tío, loco. Eh, nada. Le he estado echando un vistazo también al juego y tal. Eh... Realmente está guay. De haberlo pillado en el momento, pues, mira. Puede ser que hubiera estado bien. Pero ahora mismo... Eh... No es lo que busco. ¿Vale? En plan, estoy buscando una especie de juego indie y tal. Pero... Mira, ¿qué pasó? A ti te mato ya tal cual de esto. Me das toda la... Buah. Que me das la vida, eh. Ahora este tío lo reviento así. En la cabeza también. Perfecto. Ahora va a venir el gordo. Lo reviento aquí. Bueno, corto. Calvo. Que... Que bueno, chavales. Realmente lo que estoy buscando es como... Otra vez. Bueno, vale. Pues la pillo otra vez. Ahora tengo dos. Estoy buscando un juego indie. Río, que sea... Más bien... Más corto, ¿sabes? En plan... Porque... Se me pone un juego que es rollo Minecraft. Porque es parecido al Minecraft según he estado viendo. Eh... Pues... Como que... Se va a ser muy largo, ¿sabes? Eh... Estoy buscando una especie de cosita más pequeña. Más corta. Ya que... Estoy subiendo Doom. Porque quiero seguir subiendo Doom. Pero que a la vez... Eh... Subir algo distinto también al canal. Mientras subo Doom. Para no cansar y demás. Como ya os he dicho un montón de veces. Y... Y bueno. He estado haciendo yo mis búsquedas y tal. No... No he encontrado así ningún juego rollo cortito. Que sea nuevo y demás. Voy a ponerme con eso. Así que... Nada. Sigo buscando. Pero de todos modos ya tengo un juego pensado. Que seguramente lo veréis en... 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 En muy poquito. ¡Puño! Que seguramente ya lo veréis en... Hostia, como mete esto, ¿no? Que lo veréis en poquito en el canal. Es un juego que... Que me lo habíais pedido hace un montón de tiempo. Y que bueno. Que ahora... Pues mira. Ahora creo que es la oportunidad del juego. Así que... A gusto. Y ya me contaréis a ver qué tal. A mí por lo menos... Eh... Me mola. Mira, le estoy reventando los brazos, tío. Es un juego que además ha ganado un montonazo de premios y demás. O sea... Pero que bueno. Que tampoco os quiero decir demasiado, ¿sabes? En plan... Para no quitaros ahí la... 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 La surprise. Eh... O sea, tío. Fusil de asalto. Clen. Tenemos que venir por aquí. Aquí pillamos algo de vida. Armadura. La armadura de todos modos. Al máximo es la de 75, ¿no? Vamos a venir por aquí. Cuidadito. Que no caerme. Claro, pues... Hay que subir. Realmente el fuego es medio extraño, ¿sabes? Porque te quema, pero a la vez... En plan... Te ves... Que te estás quemando, pero no... Creo que no se te quita... Ah, no. Sí. Me quito algo de armadura, ¿eh? ¿Qué coño? Mira dónde estoy. ¿Y qué tengo que venir aquí? No entiendo, tío. Creo que me perdí o es una cosa mía. Me estoy rayando, ¿eh? A ver, porque yo vengo aquí. Yo vengo aquí. ¿Puedo subir aquí? Por aquí es donde me está guiando. Ayú, me está recordando esto. Un huevo al Sekiro, ¿verdad? Por aquí va subiendo aquí y tal. No sé qué. Las montañitas y tal. Y la serpiente ahí. Se pone a tocarte ahí la moral. Vale, vale. Las rocas estas. Esta roca. Y ahora aquí. Vale, vale, vale. Ajá. Vale, vale. Y este es el mecanismo que se abre... Para abrir la puerta. Vale, 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 vale. La minicán esta me está gastando muchas balas del fusil pesado también. Rollo, no tengo balas ya casi. Estoy viendo cosas y no veo nada. Eh, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, vale, ya te veo. Ya te veo, ya. No pasa nada. Es que esta arma, tío. La escopeta va a larga distancia. Como que no. Y estas cabezas extrañas, tío. Ahí, ahí. Vale. Quitando eso. Esto fuera. Ahora supongo que me vendrán un montón de enemigos. Porque esta zona tan amplia... Esta zona tan amplia... Hostia, chaval. Esta zona tan amplia es de lucha rollo... Guay. Además, estamos ya en el infierno, o sea... ¿Sabes lo que te digo? Estamos en su territorio. Toma. Granadita para el body. Se la esquiva, que le da igual todo. Pero bueno, que me dejes en paz. Coño. Es aún. Venga. ¿Quién es el que me está disparando el gracioso? ¿Y por qué no lo veo? Ah. Espérate. Toma, toma, toma. Te embarazo a ti también, eh. A mí no me importa. Yo... Mi tercer para emberecer, yo... Embarazo cualquiera. Es verdad. Esto parece otra cosa. Voy a llegar a un play más perturber. ¿Y eso? Ah, esto es para descargar... Pues me mola. Esto es para descargar el mapa. Aquí está un gordo. Pero bueno, lo voy a tirar de todo aquí. Eh, no. Esto no lo quiero. La gatling... Vale, muerto. Lo mejor es ir intercambiando las armas. Según... Según lo que vayamos teniendo. ¿Sabes lo que te digo? Si tenemos mucha munición de una y nos viene perfecto para este tío. Pues... No sé. En plan... Ir valorando los diferentes factores. Rollo municiones y la forma de matar al tío. ¿Listo? Rápidez. Ah, pues... Perfecto. Vale. Eh... Guau. Bueno, esto me viene súper bien. Para poder hacer todo esto tío. Oh, mira. Una runa. Perfecto. Vale. Quiero una runa, sí. Debilitar y matar a tres caballeros del infierno con las ejecuciones desde arriba. Antes de que se acabe el tiempo. ¡Gracias por ver el video!